Y medio ambiente, segundo grado, reproducción en animales, vivíparos y ovíparos. Bienvenidos amigos, soy Orlando. Ahora vamos a hablar en esta ocasión sobre la reproducción en animales. Hay dos formas principales de reproducción en animales y es lo que veremos a continuación. En primer lugar, siempre nos emociona ver a un pequeño animalito. Son muy bonitos cuando nacen, ¿verdad? Hay dos formas principales de nacer. Muchos animales son vivíparos. Esto quiere decir que nacen directamente del interior del vientre de la madre a través de un canal de parto. Y están los animales ovíparos. Esto significa que son animales que nacen de huevo. Están protegidos en su interior y nacen al romper el huevo. Con respecto a este último punto sobre los ovíparos, sabemos que los huevos en la cultura popular son muy famosos. Hay personas que coleccionan joyas en forma de huevos. También los huevos aparecen en muchas fábulas y cuentos, como el de la gallina de los huevos de oro. Además, hay pinturas y hay obras de arte que inspiran o que retratan de alguna manera un huevo o varios huevos representando el nacimiento o una nueva vida, como la pintura que observas en pantalla. Como ya sabemos, los animales vivíparos son los que nacen del interior de la madre. Por lo general, adentro del vientre de la madre, la cría o el hijo está conectado a ella a través de un cordón umbilical. El cordón umbilical, ¿qué es lo que le da al hijo o a la cría? Bueno, lo alimenta y lo nutre y está en contacto con la madre. Casi todos los mamíferos nacemos así, porque también el ser humano es vivíparo. Ahora, los animales ovíparos crecen y se desarrollan dentro de un huevo. Este huevo puede ser duro, como los huevos de gallina, o puede ser más flexible, como los huevos de algunos reptiles. Dentro del huevo, la cría o el feto crece y se desarrolla y también se nutre. Hay muchos animales que nacen de esta forma, reptiles, aves, insectos, etc. Ahora, hay huevos que pueden desarrollarse fuera de la madre y hay huevos que pueden desarrollarse dentro de la madre. Este último caso se conoce como animales ovovivíparos. Es decir, el huevo está dentro de la madre y la cría nace ya desarrollada directamente desde el interior de la madre. Hay muchos mamíferos como perros, gatos, jaguares, ratones, ballenas, simios, leones e incluso el ser humano. Somos ejemplos de vivíparos. Pero, ¿sabías que hay dos mamíferos que ponen huevos? Sí, ponen huevos. Estos dos mamíferos son el equidna y el ornitorrinco. Por otra parte, los ovíparos son un gran grupo de animales. Amfibios, reptiles, los insectos y también casi todos los peces nacen de huevo. A excepción de los tiburones y de los pequeños chimbolos, que son ovovivíparos, pero de ellos hablaremos después. Incluso los dinosaurios eran animales ovíparos y los dinosaurios son los antecesores de las aves modernas. Estos dos tipos de reproducción tienen como fin principal proteger a las crías. En el caso de los vivíparos, la madre, después de nutrir y cuidar dentro de ella a sus hijos o a sus crías, luego las alimenta con leche después de que éstas hayan nacido para seguir protegiéndolas y también reforzar sus sistemas inmunes. En el caso de los animales ovíparos, muchos de ellos depositan sus huevos y tanto el padre como la madre o ambos se dedican a cuidar de éstos hasta que nacen las crías. Esto sucede sobre todo en el caso de las aves. Otros animales ovíparos, como los reptiles en el caso de las tortugas marinas, simplemente ponen sus huevos en la playa y se retiran. También, otros animales ovíparos, como los insectos, depositan sus huevos y se van. Lo que significa es que la gran cantidad de huevos que ponen estas especies, de alguna manera garantizan que por lo menos una parte de ellas crezcan y se desarrollen hasta llegar a adultos. La reproducción de los ovíparos es muchísimo más antigua que la reproducción de los vivíparos. En el caso de las aves, hay muchos huevos de diferentes tamaños y diferentes colores. Esto significa que hay muchas características únicas de cada especie de ave. De hecho, los huevos más grandes de las aves pertenecen a los de la avestruz. Por otro lado, los huevos más pequeños de las aves son los del colibrí. Con respecto al color de los huevos en las aves, uno de los propósitos por los cuales son así, es para defenderlos de los potenciales depredadores o de los animales que buscan comérselos. Los colores de los huevos hacen que se disimulen en el ambiente y pasen desapercibidos. Muchas de las personas que estudian y observan las aves, también observan el color y el tamaño de los huevos de estas para poder identificar cuál especie es a la que pertenecen estos huevos. ¿Sabes cómo se llama este animal? Así es, es una estrella de mar. Estos animales pertenecen a un grupo llamado equinodermos. Ellos se reproducen por medio de huevos, es decir, son ovíparos, y liberan al agua una enorme cantidad de estos. Ahora observa. ¿Ves estas cosas que parecen rocas de color café o gris? Son muchos animales llamados corales. No se mueven y muchos de ellos tienen una consistencia dura. El coral también se reproduce por medio de huevos que los liberan en el agua. También liberan una gran cantidad de estos. Los corales, junto con las esponjas de mar, son dos tipos de animales de los más antiguos que viven en el planeta. En nuestro país existen arrecifes de coral, por ejemplo, en la playa Los Cóbanos, en el departamento de Sonsonate. El conocer las dos formas de reproducción de los animales tiene muchas utilidades. Entre estas utilidades está la clasificación de ellos. Muchas personas que se dedican a estudiar diferentes grupos de animales se basan en si son vivíparos u ovíparos para clasificarlos. Además, hay muchos otros estudios que se pueden hacer tomando como base el tipo de reproducción, ya sea si son ovíparos u vivíparos. Muchos animales también representan peligros o representan importancia para los seres humanos. Es por ello que es muy útil conocer cómo estos se reproducen y también llegar a conocer a través de ello si son útiles, beneficiosos o si son nocivos o peligrosos para los seres humanos. Este es el caso de los insectos. Si nosotros conocemos cómo se reproducen los insectos, muchos de ellos causantes de enfermedades o vectores de enfermedades, así, de esta manera, se puede erradicar o se puede combatir esta clase de insectos que causan enfermedades en los seres humanos. Hoy hemos aprendido tres grandes puntos principales sobre este video. Veamos cuáles son esos tres puntos. Hay dos grandes grupos de animales. Los que nacen del vientre de la madre se llaman vivíparos. Y los que nacen saliendo de un huevo se llaman ovíparos. El tipo de reproducción mediante huevos es la más antigua del planeta y la mayoría de los animales lo hacen de esta forma. Los humanos somos vivíparos. Nos desarrollamos y crecemos en el vientre de nuestra madre antes de nacer. Muy bien, ahora veamos cuánto hemos aprendido sobre estos dos tipos de reproducción en animales. Primero, observa la imagen que pondremos en pantalla y, luego de verla, observa e identifica si esa imagen pertenece a un animal que sea vivíparo u ovíparo. ¿Qué te parece? Comencemos. Observemos la primera imagen. Correcto. Este animal es vivíparo. Muy bien. Pasemos a la siguiente imagen. Observa detenidamente este animal. Correcto. Este animal es ovíparo. Pasemos a la siguiente imagen. Mírala con cuidado. Piensa por un momento. Muy bien. Este animal es ovíparo. Ahora, vamos a la última imagen. Observa este animal. Muy bien. Este animal también es ovíparo. Posiblemente este animal haya sido el que te haya dado un poco más de trabajo, pero muy bien, lo hiciste correctamente. Hemos visto muchos ejemplos sobre los animales que son vivíparos y sobre los animales que son ovíparos. Hemos recordado también incluso a los dinosaurios que fueron o son parientes lejanos de las aves modernas. Te invito a que siempre prestes atención y que seas muy observador con los animales que tienes a tu alrededor y puedas identificar si te es posible si estos animales de tu comunidad son ovíparos o son vivíparos. Muy bien. Hemos aprendido muchísimo en este video y espero que todo esto que hemos dicho hoy te sea muy útil y te sirva mucho esta información. Te invito a que también te pongas a estudiar sobre esto porque es un tema muy importante y muy interesante. Y espero que la próxima vez también nos acompañes siempre en este espacio Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.